Hola, 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 familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal, mis muchachos? ¿Cómo va todo? Bueno, venimos con un video, Lucy, súper interesante, así que cuéntanos qué tenemos para hoy. Bueno, pues se sabe que México siempre ha sido un país solidario que le brinda la mano a todo el que la necesita y hoy vamos a hablar referente a ese tema, de cómo un país que México ya le ha brindado la mano, pues lo termina traicionando, por decirlo así, al invadir su embajada, ¿no? El video titula México ha sido el país más solidario con Ecuador y le pagan invadiendo su embajada. Este video lo tomamos del canal RTV Medio Mundo para que vayan, se animen, se suscriban y apoyen a este canal. Bueno, resulta que nos van a contar un poco de la relación que han tenido a lo largo de ese tiempo México y Ecuador y en qué momento se fractura de tal a tal punto en que se llega a esta falencia o a esta falta, a esta crisis. Entonces, esta crisis mediática. Vamos a ver. Iván, nosotros quisiéramos un poco abordar y hacer una lectura. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de esta detención, de esta intromisión que violó todo el derecho internacional y que ha sido también, que ha sido igual cuestionado por varias organizaciones internacionales? Mira, creo que estamos llegando, todos los días me despisto pensando que el país no puede caer más bajo. Y siempre recibes noticias que te empeorran la situación del pueblo ecuatoriano. La toma, la invasión del territorio mexicano que es la embajada. O sea, el hombre, este canal es directamente del Ecuador. Y lo que el hombre está haciendo, la gran regla que el hombre está haciendo es interesante porque es la visión desde ahí. Sí, de las personas, del pueblo ecuatoriano. Sí, es una representación del pueblo. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Es una invasión que lo están haciendo a un territorio extranjero. Sí, más allá de que clase sea culpable o no sea culpable, hay una violación fragante al derecho internacional. Pero yo me preguntaba primero, o sea, ¿por qué un gobierno, un gobierno graduado en el extranjero que vivió en una celda de oro, porque sus mansiones son celdas de oro, vivido en el extranjero, tiene la osadía de asaltar una embajada para meter preso a un delincuente común, según el lenguaje de ellos? Yo creo que ningún gobierno con el índice más bajo de... Mira, excelente, excelente el análisis que hace esta persona. De entrada, me encantó, me conquistó. Él dice que un tipo que ha vivido en su riqueza, que ha vivido en sus mansiones, que ha vivido... Ha tenido todo, ¿sí? ¿Cómo ir a meterse? ¿Cómo a...? A rebajarse, por decirlo así. Por una persona que realmente no significa peligro para su nación. Porque si es un criminal común, les podríamos comparar con una persona que roba una billetera, que roba un celular, que roba... O sea, no es una persona que realmente... Sea un peligro para el país. No lo es. Y eso es lo que lo que está diciendo ahí. Sí. La intelectualidad se atrevería a sacar a un preso común de una embajada. ¿No es un preso común entonces? No, yo creo que el presidente Novoa piensa en el vicepresidente Glass como un trofeo político. O sea, él es toda una embajada para sacarse un trofeo político que le puede servir para ejercer chantaje político para la aprobación de proyectos futuros en la Asamblea Nacional. O sea, yo lo siento así, porque si fuera un simple preso común, o sea, yo no creo que tenga librado de inteligencia como para saltar a una embajada y generar un conflicto internacional, un gobierno para sacarse a un delincuente común de una embajada. Sí. Si no, un trofeo político que le puede servir para sus objetivos políticos. Más allá de la justicia. O sea, ya el vicepresidente Glass cumplió más del 50% en la cárcel, si es culpable, ya cumplió más del 50%. Hay un pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos que le exigió al gobierno de Lenín Moreno y al gobierno de Lazo de que se respeten los derechos del ciudadano Jorge Glass, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, me dejó preocupado a cómo están llevando a cabo este gran conflicto político. Aparte de una crisis económica, aparte de una crisis de seguridad, aparte de una crisis de un incremento de la pobreza impresionante, además de una crisis muy fuerte que ha generado una de las oleadas de migración más grande que ha existido desde el año 2000, ¿no es cierto? Un incremento del desempleo desastroso, son siete... ¡Wow! Fuerte. Sí, porque eso, aquí estamos viendo realmente el sufrimiento que está teniendo el pueblo ecuatoriano con todas las acciones que toman sus mandatarios en este momento. Entonces, es triste que en vez de ocuparse de pronto de esos problemas, hiciera uno más grande. Sí, sí, y uno que no solo va a estar como comidilla o es la comidilla en este momento este tema, sino que además le va a repercutir realmente, va a repercutir eso en el pueblo, porque las sanciones que se pueden llegar a tener por esta falta, pues son muy graves, José. Y son cosas que pueden quedar durante un buen tiempo en el pueblo ecuatoriano. ¿No? Y la relación con México, ahí venimos a Estados Unidos, ¿sí? O sea, es gravísimo, ¿sí? Y la verdad no lo pidieron. El hombre no tuvo conocimiento de eso, yo no sé qué pasó. Miren lo que dice este señor, es muy cierto. En un lleno ante Dios nosotros vimos, o nos decían, que Ecuador está migrando, porque no hay empleo, no hay nada que hacer en Ecuador. Y ahora es, no, joder, no. O sea, terminó, terminó de joder la situación, la verdad. Me encanta este video, me encanta este video, creo que era mi entrevista perfecta, y ese señor es el que queríamos escuchar. Es el sentido del pueblo ecuatoriano. Y mira como él lo dice. El porciento de inflación en un sistema dolarizado, encima de eso te generan más problemas. Te voy a poner un ejemplo, los carteles de narcotráfico en México le han declarado la guerra a los ciudadanos ecuatorianos. Solamente los primeros meses de este año, 135 mil ecuatorianos pasaron por la selva del Tarién, en rumbo a Estados Unidos, y tenían que pasar por México. Y el pueblo mexicano ha sido uno de los pueblos más solidarios que han brindado la mayor cantidad de ayuda humanitaria al pueblo ecuatoriano. No. Había solo dos países que te daban becas para estudiantes, el caso de Argentina y el caso de México. Son las comunidades más grandes, o las instancias de educación superior, más grandes que nos han brindado. No, muchachos, este video ha estado durísimo. Muy fuerte, muy fuerte. ...becas para nuestros estudiantes. La incapacidad de los gobiernos por ampliar los cupos en la educación superior fueron suplidas por estos dos países, Argentina y México. Y la respuesta del gobierno ecuatoriano es invadir la embajada mexicana en gratitud a todos esos favores que ha hecho México. Cuando Ecuador ha tenido el desastre... Mira, eso no lo dice él. Es lo que dice el barrio, lo dice. Es lo que dice lo que él está transmitiendo. ¿Sí? Porque es el sentir. Y mira que él dice que es México el único país que les ha dado la mano a ellos. ¿Ya te entiendes? ¿Ya te entiendes? Diosísimo. Es que Daniel Novoa no conoce esto. Nunca lo tuvimos la vez pasada. Esos tipos que llegan en paracaídas, que no han hecho un trabajo social, que no han hecho un trabajo barrial, no conocen verdaderamente las problemáticas del país. Ya no la conocen. Mira, son tipos que llegan, solo entran a la presidencia, se pagan su sueldo, se van y ya. No les importa nada. Pero hay unas personas que han construido un país, que empiezan desde abajo. Esas personas son lo que sienten el dolor del pueblo. Y es lo que pasa con AMLO. Por eso a mí me encanta la política de AMLO, por lo mismo. No, y lo tremendo es que dejó un caos total en Ecuador y se fue de vacaciones. Está de vacaciones, es descargado. O sea, es algo desconcertante. No se sabe si es más desconcertante el hecho de que entrara a la embajada así, o que después de haberlo hecho, siguiera justificándose y además se fuera como si nada. Sí. El hombre tiene que responder por eso, pero yo creo que, honestamente, es el hombre que tiene que responder por eso. Si el hombre tiene su cantidad de dinero, responda. Ahora, la otra, es como tú lo dijiste. La opresión, honestamente, va a ser para el pueblo... La opresión, sí, obvio, José. Para el pueblo ecuatoriano, sí o sí. Miren, si apenas supieron el pueblo, el gobierno de Nicaragua se retiró su embajada y terminó relaciones con Ecuador, pues son cosas que uno dice que más de un país va a retirar de pronto esos privilegios o esas ayudas, de pronto, si las hacían, si las daban. 29 países le dio la espalda, 29 países le dio la espalda, eso es dudísimo. No solo ahora, imagínate, casi la gran mayoría de perseguidos políticos por ideología del Ecuador, bueno, entre esos estaban académicos, profesores, universitarios, los recibió con mucho gusto México, y no solo al Ecuador, sino a toda América Latina, porque México es un territorio donde abría los brazos a América Latina, se había caracterizado por su relacionamiento solidario al resto de América Latina. Es por eso que los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana se jugaron la vida, salvándole la vida al expresidente Evo Morales, y trataron de hacer lo mismo con el presidente Castillo para evitar que se genere más asesinatos en estos países. Y la respuesta del gobierno es invadir la embajada de México, ¿no? Que ya América Latina le ha dado la respuesta al gobierno justamente diciéndole que ese tipo de cosas no se debería hacer, y mucho más cuando tienes gobiernos amigos. ¿Cuál es el otro efecto que tú tienes también en este conflicto, no? Más allá de estas cuestiones diplomáticas, donde se juega el ego y no el ego, y los intereses políticos, y yo lo gano o no gano la futura consulta popular. ¿Sabes cuál es la comunidad más grande que existe en los Estados Unidos? La mexicana. Es la comunidad mexicana. ¿Sabes quién les da empleo a los ecuatorianos en los Estados Unidos? Los mexicanos. Los mexicanos. ¿Y sabes quién está sosteniendo la economía de este país? Los migrantes. Los migrantes que están en los Estados Unidos, y que envían cerca de 7 mil millones de dólares para sostener la economía de este país, que invade justamente a las embajadas de los países solidarios. Esa es la realidad del Ecuador. Y me llena de tristeza de saber que quienes pagan las consecuencias de esta salvajada que comete la imprudencia diplomática actual del gobierno, la está pagando nuevamente el pueblo ecuatoriano. El efecto de estas políticas públicas de 7 años ha sido un retroceso ahí mismo y ahí mismo, ahí mismo y ahí mismo en contra del pueblo ecuatoriano. Y no puede ser. Ya creo que debe llegar un momento en que el pueblo ecuatoriano les diga basta a todos estos sectores. Y no solo al gobierno, sectores de la prensa ecuatoriana que tratan de esconder todos estos fallos y estos errores. Creo que un momento deberían de jugarse alguna vez en su historia por el pueblo ecuatoriano y decirle, señor presidente, eso está mal. El presidente es un presidente joven que tiene mucho futuro político. Y probablemente si una experiencia política les lleva a tomar este tipo de decisiones tan abruptas, nos ha puesto en el hazme reír, en el hazme reír de América Latina y probablemente en un futuro cercano seamos del hazme reír del mundo. ¿Y tú crees que esta decisión que tomó el presidente Novoa de invadir esta sede diplomática de México en Ecuador es tan gratuito así como combatir el crimen organizado y no tiene, ¿qué trasfondo tiene? ¿Tú ya has planteado ahí alguna? Por ejemplo decías que tú has sido secuestrado y que es un trofeo. ¿Por qué crees que, qué es lo que está pasando en la asamblea y en la coyuntura actual? Porque en este momento el vicepresidente Glass pasa a ser un preso político a nivel internacional, algo que no era reconocido a nivel internacional. La invasión a la embajada mexicana le da puente a la palestra política internacional a ese inicio del vicepresidente Covignas. Y haber recibido refugio político y haber sido encarcelado después de haber tenido el estatus de refugio político, le convierte ya en un preso político. Y un preso político aceptado por la comunidad internacional. ¿Qué es lo que ha logrado el presidente? Que los organismos de derechos internacionales pongan los ojos en el Ecuador. Sí. ¿Sí? Es decir, bueno, si esto pasa con un vicepresidente, ¿qué va a pasar con el resto de cosas? Y aparte están saliendo otras cosas a plote que el embajador colombiano estaba diciendo ayer en la OEA, el caso de que las pruebas que fueron acusadas del vicepresidente... Fueron testimadas. Testimadas. Sí o no. Y este mismo testigo brasileño de Odebrecht está dando ahora declaraciones de que Estados Unidos no ha tenido alegato y el mismo acuerdo de que no le acusen a él, sino cuando él dé las mismas declaraciones que dijo en el Ecuador y que dijo Brasil, ahora en Brasil los jueces que juzgaron a Lula con este mismo discurso de Odebrecht están presos y los fiscales también están presos. Sin embargo, en el Ecuador no se adoptó esa misma. No se le está reconociendo, ¿no? ¿Por qué no? La inocencia. Existe contraparte de eso, ¿sabes? Si una persona viene y te acusa de que él ha entregado dinero a esta otra persona, ¿esa es una prueba para meter preso a una persona? No. O sea, el papel que tiene que jugar el Estado ecuatoriano es comprobar eso. ¿De qué cuenta sacaron ese dinero y a qué cuenta fueron ese dinero? ¿Dónde están los cuidados, dónde están las cosas para culpar eso? Y eso creo que no existe en el caso del Ecuador. Y lo que va a pasar es que todos los casos que han lanzado de esta forma tan débil van a ser puestos en los organismos internacionales y probablemente estos organismos internacionales aceleren los procesos de juzgamiento al Ecuador por violación a los derechos humanos. Y es súper interesante el análisis, la relatoría que hace esta persona está perfecta. Y el trasfondo de todo, de a dónde nació, de a dónde surgió todo eso, cómo se ha ido tratando el tema. Y es muy cierto lo que dice. Al hacer este acto, lo que hizo fue que todos se pusieran como foco al Ecuador. Y alertas, como tú dices. Entonces, si de pronto se tenía alguna duda de que fuera realmente un percibido político, pues ahora se despejó cualquier duda. Y así no lo sea, que evidentemente para mí sí lo es. Para ti sí. Entonces, pues se genera como ese sin sabor de que, pero si no lo es porque hicieron esto, si no lo es porque está pasando esto, entonces sí. Sí. Yo, la verdad, me ha interesado mucho como en conocer del fondo de qué pasó con este señor, ¿sí? ¿Por qué está preso? ¿No? ¿Sí? Pero con todo esto ya le da uno como en la íntegra de conocer un poquito más qué está pasando? Es que son tantos temas que uno dice, uno nunca sabe cuál es, o sea, cuál es el mayor. El país está huerto, nadie. Peor aún la región. Sí. Estamos desestabilizando. Es que, por ejemplo, ahora en este momento se está, se evidenció la persecución política que le está haciendo el gobierno del Ecuador, la justicia del Ecuador, al movimiento de la Revolución Ciudadana y en particular al ex vicepresidente Jorge Clás. En los lenguajes de los embajadores de toda América Latina está claramente, salvo uno o dos que hablaron ahí, pero en la mayoría pidieron información de qué era lo que pasaba con el vicepresidente Clás, pudieron darse cuenta que las pruebas por las que le acusaban al vicepresidente Clás no son contundentes como para darle la magnitud de la pena que le han dado, ¿sí? O sea, no... No, no, normalmente en un juicio tiene que haber una contraparte, tiene que comprobárselo lo que te dice. Claro. Yo no puedo acusarle a otra persona diciendo que es una corrupta, que es una ladrona y que ha recibido dinero y sobre la base de mi declaración declararle culpable a otra persona. Exacto. Sino que ahí está el papel que juega el Estado ecuatoriano para demostrar que esa persona sí recibió ese dinero y que están en bienes o están en una cuenta bancaria o están en un showroom. Sí, pero eso no se ha dado. El gobierno de Lenín Moreno pagó 2 millones 500 mil dólares para que descubran las rutas de las rutas del dinero de la corrupción en el gobierno de Rafael Corral. Y después del tiempo que pagaron esa consultoría, la consultoría dijo que no era posible encontrar porque no tenían luces. No descubrieron nada. Y el Estado ecuatoriano gastó 2 millones y medio de dólares. Sí, para la ruta del dinero. Entonces tenemos un gran problema. Ahora, ¿cuál es el conflicto político que ahora tenemos? Claro, ¿y por qué le interesa al presidente Daniel Novoa polarizar nuevamente en la opinión pública el anticorreísmo, ¿no? Y tildar a los dirigentes de la Revolución Ciudadana como... ¿Vengo a pagar los días de comunicación? Mira lo que dice el artículo 253 del Código Orgánico Integral Penal. Cláusula 3. Dice, ¿qué significa traición a la patria? Dice, efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto internacional. ¿Cuáles son los causales por las que un gobierno puede ser jurado? Pero si la puede hacer eso, es la Asamblea Nacional. No tiene los votos. Entonces, el mismo presidente Novoa entró en este causal. Atentó en el Código Integral Penal. Nadie nos da topado en cuenta esto de que el gobierno de Novoa puede ser destituido por traición a la patria. Sí, por traición a la patria. Sí, ya muy bien. Ahora, lo que vemos es, o sea, ¿por qué a un delincuente común le sacó de una embajada? ¿Qué era lo que quería el gobierno tras de esto? Me preocupa que pueda ser utilizado como un trofeo político para que el bloque de la Revolución Ciudadana siga votando a favor de los proyectos de ley del gobierno. Pero ya se declaró en oposición. No, 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 no puede. En gobiernos como estos todo puede suceder. Recuerda que en el gobierno de Lenín Moreno, el bloque del correísmo se dividió en dos bloques. Entonces, todo puede pasar. Si no consolida... Sí, por un lado, el gobierno no consolida su plan de gobierno, si no consolida sus políticas públicas a favor del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano va a pedir que se larguen todos. El gobierno, y la asamblea, y los jueces, y las fuerzas armadas, y todos. Porque hubo un embajador que dijo, hay generales, hay narco generales. Es decir, el narcotráfico permió las instancias de la policía, del ejército, en boca de un embajador. El caso metástasis te está diciendo que el narcotráfico entró a jueces, entró a fiscales, entró a la policía, entró a policías de las cárceles. Es decir, tenemos un estado contaminado. Entonces, ¿cuál va a ser la consigna que tiene que decir el pueblo ecuatoriano? Con estos altos índices de pobreza, con un incremento. No sé si en el programa anterior te dije, la provincia del cárcel creció en 12 puntos la pobreza en un año. En un año, 12 puntos de pobreza. ¿Redujo? Sí. Mientras que otras provincias, tanto como la Amazonia. ¿Qué? No me equivoco. Estado contaminado. Entonces, ¿cuál va a ser la consigna que tiene que decir el pueblo ecuatoriano? Con estos altos índices de pobreza, con un incremento. No sé si en el programa anterior te dije, la provincia del cárcel creció en 12 puntos la pobreza en un año. Dios mío. En un año, 12 puntos de pobreza. ¿Sí? Mientras que otras provincias, tanto como la Amazonia, tienen igual crecimiento de pobreza de 8 puntos, de 9 puntos, de 7 puntos. ¿Sí? Y otras provincias están creciendo al año, 2, 3%, 2, 3%, ¿sí? Que debe dar una preocupación profunda. Y, sin embargo, eso no lo están tomando en cuenta. Estamos mirando un circo, mientras los grandes problemas del país no están teniendo ningún tipo de solución. Y hablando un poco de estos temas de la economía que tú ya los planteas, nosotros quisiéramos un poco saber de quién fue Jorge Glass y por qué en este momento se encuentran en esta situación. Porque el ex vicepresidente Jorge Glass fue dos veces vicepresidente y él tenía un papel relevante en el gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Qué cambios hizo? Porque nosotros quisiéramos un poco que la ciudadanía conozca. A ver, para iniciarles sobre las responsabilidades que tenía el vicepresidente Glass, quiero hacer un poco de énfasis. En el 2006 el presupuesto del Estado era de 6.500 millones de dólares. 6.500. El cobro de impuestos a la red era apenas de 3.500 millones de dólares. Igual los ingresos petroleros estaban por los 3.000 millones de dólares. Aquí nadie pagaba impuestos y tampoco pagaba por el petróleo ecuatoriano. Cuando llega el gobierno de Correa, llega con una gran alianza de fuerzas progresistas y de izquierda al gobierno, se plantea primero que el Ecuador ya no da más. Los gobiernos duraban dos años a lo mucho y en algunos casos hasta tres meses. Había una crisis política y dentro de esas crisis políticas tú no podías tener políticas de desarrollo. Por lo tanto se plantea un plan nacional, un plan nacional para cuatro años y un plan plurianual. En ese plan plurianual era un plan para 16 años. Después le ampliaron para cerca de 16, 20, 24 años. Pero en los 16 años que se planteaban, ya con la aprobación de la nueva constitución que te daba un concepto de derechos y por lo tanto todas las políticas públicas tenían que basarse en el concepto de derechos, ya se comienza a plantearse en una estrategia nacional. La constitución era el pilar fundamental para construir las estrategias de largo plazo, después de construir las estrategias nacionales, plan nacional de desarrollo, planes sectoriales, planes de desarrollo local de los gobiernos autónomos descentralizados y proyectos. Dentro de esta estrategia de desarrollo se planteó el cambio de la matriz productiva. ¿En qué consistía este cambio de matriz productiva? Que el Ecuador era un país primario exportador, o sea, el 80, el 90% de nuestras exportaciones eran productos agrícolas. O sea, no te exportábamos ni software, ni productos, ni nada. Claro, banano y cacao. Cacao, café, camarón, ¿no? Plantear el cambio de la matriz productiva y comenzar a transformar ya las estructuras mismas de la producción. Habíamos planteado que cuatro años llevaríamos a consolidar. La economía tiene tres sectores normalmente. Tiene el sector primario, que es la agricultura, el sector secundario es toda la cuestión de elaboración de productos y el tercero es de servicios. Entonces queríamos llegar en 16 años y después en 24 años a ser un país que venda conocimientos. Para llegar de una sociedad primaria importadora a una sociedad del conocimiento teníamos que ir teniendo pilares muy fuertes y muy sólidas. Porque desde el 2017 acá ha caído profundamente tanto la inversión pública que ha generado más pobreza en el territorio. Entonces lo que podríamos un poco ya para concluir es que se está persiguiendo la ideología del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué se está persiguiendo? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Novo en este momento? ¿Por qué quiere bloquear a este movimiento? Tal sea culpable o no, yo no lo sé realmente porque no he analizado los casos. Algunos expertos lo he escuchado. Lo que sí está claro es que el Estado ecuatoriano no ha tenido una fortaleza en las acusaciones, que es lo que te dicen un montón de abogados y hasta la misma derecha de la Constitución. Yo he llamado a que fortalezca esas instancias de las acusaciones, que el Estado invierta dinero para demostrar si es culpable o si es inocente. Pero por el amor de Dios, paren esta guerra intestina que nos está llevando al Ecuador a hacer Haití y no hacer ni Kuwait ni ningún desarrollo del país. Estamos más cerca de la situación que es Haití, donde las mafias controlan todo el desarrollo del Estado, que al ser lo que era el Ecuador un Estado de paz, un Estado de desarrollo donde era un ejemplo para América Latina. Y ahí sí un llamado a todos, porque eso es un compromiso de todos los ecuatorianos, que quitemos los odios y que nos sentemos en unas mesas de diálogo y de coordinación, tanto a la izquierda como a la derecha, como el sector privado, con la academia, con los sectores sociales, con los sectores indígenas, a decir, paremos esta guerra que a todos nos está llevando a un suicidio colectivo. Pero hay una disputa ideológica que no se lo puede negar. Hay una disputa ideológica dentro de las oligarquías, los grupos de poder, en contra de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, de este proyecto político que trataba de... de hacer otro tipo de gobierno, otro tipo de Estado. Siempre va a haber una guerra ideológica. Mucho más cuando quienes ostentaron el poder por décadas han sido excluidos del poder. Y hoy vuelven a tomar el poder y se dan cuenta que antes pagaban 3.500 millones de dólares y ahora están pagando 17.000 millones de dólares. Y eso significa que en 10 años más o menos han pagado cerca de 80.000 millones de lo que antes tenían que haber pagado 20.000 millones. O sea, ¿tienen miedo a la redistribución de la riqueza que estaba planteando el gobierno del presidente López Ola? ¿Tienen miedo a que otra ideología sea capaz de hacer mejor las cosas? ¿Quieren destruir a todo el mismo, sean mejor? Creo, y si no estoy mal, es la primera persona que por fin escuchó realmente lo que pasa con estas ideologías. Y no solo en el Ecuador, pasa en Colombia, yo creo que pasa a nivel mundial. Que es que hay una pelea, pero a veces no duele tanto el que tú no estés en el poder, sino en el hecho de que el que está en el poder, que es tu mando contrario, lo esté haciendo bien. Eso da como en el orgullo y en el ego de esas personas que consideran que solo de la forma en que ellos piensan se pueden hacer las cosas. Y al mirar que no es así y que hay otras formas de hacer las cosas y pueden resultar hasta mejor, pues es como que ese daño en el ego, ese dolor al ego, que termina destrozando todo. No, y nunca va a hacerle daño a la persona que está para destruir el trabajo que está haciendo, con tal de que no muestre trabajo o no muestre desarrollo. Que no haya una prosperidad. Sí. Y el problema es que los afectados no son realmente ellos, porque ellos son personas cómodamente bien, o sea, pueden sustentarse, pueden sostenerse en cualquier parte del mundo. El problema es el pueblo que lo padece. Y como te digo, eso no solo pasa en Ecuador, pues pasa en nuestro país. Mira que me he quedado sorprendida, y tú tienes mucha razón, no hemos visto, no he llegado a ver ninguna noticia como tal que enfaticen como en este tema. Por ejemplo, una revista Semana que uno ve que a cada rato está como inmiscuida en todo lo que pasa a nivel mundial. No ha llegado a tocar este tema, y me parece como incoherente a lo que pregonan o han pregonado siempre. Entonces, como que cuando les conviene sí, cuando no, no. Y uno dice, pero es que esto pasó, esto fue un hecho que ha conmocionado al mundo, y me parece súper extraño que no toquen tanto ese tema, ¿sí? Es como, sí hablan, pero muy superficial. Sí, igual encima les da miedo. Sí. Porque son los intereses. La otra cosa es que, como referente, digamos, de mi pueblo, también es igual. Hacen las cosas como por hacerlo, y beneficiar a los de afuera menos a los de adentro. ¿Ya? No les importa nada. ¿Ya? Ellos solo benefician a los que están con ellos. No, ni a los que están con ellos. Son peones. Pero no es que son peones. ¿Ya? Lo mismo que está pasando con este señor, no, boda. ¿Sí? Este señor es peón. ¿Ya? Y se fue para Estados Unidos a darle cuenta al patrón. Sí, en pocas palabras, con lo que nos ha ilustrado un poco del contexto ecuatoriano el señor, sí, sí es cierto. Se fue a rendir cuentas y lo peor es que, pues, los que padecen realmente y los que sufren, tras estas decisiones absurdas de gobiernos que no saben realmente manejar un país, es el pueblo. El chinito hace de 24 años que tiene revolucionada, tiene vuelta nada a médica latina. En siete años han manejado mucho más dinero que el presidente Correa, pero no han hecho ni el 10% de las obras que el gobierno de Correa ha hecho. Sí, Ecuador va a vivir. Y es una triste realidad. ¿Dónde están las obras? Ecuador tiene un 10% de las obras. Me gustaría que me digan cuáles son las obras en qué. En Imbabura, el último informe de inversión de la provincia de Imbabura, creo que está en el 2017, es de 220 millones de dólares de inversión anual en Imbabura. Me gustaría saber cuántas ahora son las millones de inversión que tiene Imbabura. Ya no hay borrar o todos esos medios de información donde uno se abastecía para tomar decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados o para dar clases de economía en la academia. Ya casi no hay eso. Si tú quieres, tienes que meterte a las fuentes de información del Banco Central o solicitar información al INE ya como oficios. Y eso, lo que antes era público, ahora está escondido. Y es una pena porque ahí no avanzamos. No crecemos como país cuando escondemos la información de una realidad. Lastimosamente, ahora hemos vuelto a tener una política de subsidios. que son 10 mil millones de subsidios más 10 mil millones de déficit que tenemos. Estamos hablando de cerca de 20 mil millones de un presupuesto de 23 mil millones. Es decir, estamos en una bancarrota como Estado, que el Estado no tiene dinero para nada. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Si no tenemos ni siquiera para gasto corriente, peor para inversión pública. Y ahora viene la preocupación más grande. Si el Estado ecuatoriano no tiene dinero, no tiene dinero ni siquiera para gasto corriente, ¿cómo les va a dar dinero a los gobiernos autónomos descentralizados? Por lo tanto, se paraliza la inversión pública del gobierno central. Se paraliza la inversión pública de los gobiernos autónomos descentralizados. Se paralizan los proyectos de investigación y los proyectos de inversión para ampliar los cupos en la academia, lo cual agrava mucho más el problema de pobreza y de cupos de los jóvenes incrementándose cada vez más que jóvenes no pueden ingresar a la academia, lo cual agudiza mucho más la problemática. En estos siete años hemos tenido una tasa de crecimiento del 0.5% cuando la tasa de crecimiento poblacional es de 1.5. La gente crece más rápido que el crecimiento, por lo tanto, eso significa que la pobreza va a irse incrementando cada año, cada vez más y más y más y más y esto hay que poner un par y decir, aquí hay que parar y eso significa esfuerzo de todos. Y a medida que tengan los ingresos los sectores sociales, deberían ser también el sacrificio. Los que más tienen deberían de pagar más. ¿Y afectaría la economía, ya como una última pregunta, afectaría la economía ecuatoriana esta crisis diplomática? Sí, sí va a afectar. Probablemente en los próximos meses se vea una caída de las remesas, especialmente de Estados Unidos. Porque ya estoy viendo en las redes sociales donde estudiantes ecuatorianos de México están siendo insultados en las calles. No quiero ni pensar qué pasaría cuando comiencen a ver los primeros muertos fruto del asesinato de estas bandas de arcodelictivas mexicanas que les cogen en medio camino a nuestros compatriotas y a los primeros que quieran matar, si no les dan dinero, sean los ecuatorianos. Creo que es algo que debería de preocupar al gobierno y debería de preocupar a todos y llamar a un diálogo profundo y llegar a unos acuerdos tal como ha sido el pronunciamiento de la OEA. Esto no puede pasar a más tiempo, tiene que llamar a un proceso de diálogo internacional con México, pero también a un proceso de diálogo interno porque necesitamos paz para crecer, necesitamos paz para invertir, necesitamos... ¿Tú crees que con esta humillación a la Embajada de México pueden venir inversiones extranjeras de Ecuador? No. ¿Están locos? Con ese panorama del nivel de delincuencia altísimo, con ese estado de asesinatos tan alto que tiene el Ecuador, sin un proceso de planificación, con un gobierno que antes de las elecciones tuvo un lenguaje que de no subir impuestos, de garantizar el trabajo, de dar bolos a quién, de dar bolos a nicecuánto, y que cuando pasas el gobierno hace todo lo contrario, es decir, no tiene una palabra, una palabra, ¿tú crees que la inversión extranjera va a llegar al Ecuador? No. ¿Puedes quieran irse ya? No, van a perder a otros países. No, y vas con lo que pasó con ellos, te va a entender que no hay seguridad, no hay garantía de nada. ...de respetar el derecho internacional, que son capaces de respetar los derechos humanos, que son capaces de cumplir acuerdos, pero si hoy dices una cosa y mañana otra cosa, parece que el efecto del aso se sigue multiplicando, nos llegan a ganar elecciones con unos partidos políticos, hacen acuerdos para la gobernanza y el primer día rompen los acuerdos y hacen todo lo contrario. Entonces, si seguimos teniendo ese tipo de políticas, no le espera nada bueno al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Iván. Qué gusto verte teniendo aquí en esta mañana. Bueno, la verdad, excelente reportaje, excelente información que dio este señor. Permita a Dios que lo proteja, lo cuide. Sí, porque es... Sabe mucho, tiene mucho conocimiento. Muy delicado. Sí. Y cuando se ve que un gobierno es tan autoritario como el de Daniel Nova, puede pasar cualquier cosa. Y el señor, muy bien preparado, excelente, me encantó, me encantó la entrevista que le hizo la señora, me encantó lo que dijo el señor, fue, nos dejó sin parar, sin argumento. La verdad que sí, o sea, ahí es cuando uno entiende realmente el trasfondo del porqué todo este... 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 ¿Podo? Sí. Esta cortina de humo que se presentó en el Ecuador, porque... O sea, como que ahí está ganando la supremacía el más fuerte, del que más tiene el poder, del que más hace, del que más maneja. O sea, tras esa ideología es que se está sustentando hoy el gobierno ecuatoriano. Bueno, y un dato muy, muy no sé, no sé si decirlo bueno o malo, porque seguro en la misma ley estaría destituyendo a Daniel Nova, pero... Sí, presionó su pueblo. Sí, pero no se ha visto ningún pronunciamiento de absolutamente nadie, o sea, ningún senador, o de pronto algún representante del pueblo, que en este caso son los del Senado, ¿no? No han... no han dicho nada sobre el tema, no se han hablado... No, yo creo que... yo creo que el hombre está escondido en Estados Unidos, ¿sí? Está asustado, ¿sí? Y una de esas fue irse allá y espera que va a pasar. Lo que yo creo es que el hombre va a renunciar. Será, pero pues porque no lo ha hecho, ¿sí? El hombre va a renunciar. ¿Por qué decir que se va a vacaciones? Está consultando... ¿Qué es lo más viable, qué es lo más...? Pero le toca renunciar. Desafortunadamente, los 34 años se fueron al carajo. ¿Sí? Ni tanto, porque tú sabes cuántas personas que hacen de todo y... y siguen ahí como si nacas. Bueno, muchachos, por favor, llamemos a la paz, un poco de tranquilidad. Sabemos que el pueblo ecuatoriano también está pasando por una crisis gravísima, ¿sí? Son muchos los migrantes que están saliendo, las personas que están migrando a otro país desde Ecuador, ¿sí? En busca de oportunidades. Ecuador siempre... Para mí, Ecuador siempre ha sido un pueblo bien, ¿sí? Lo que yo he tenido en referencia de Ecuador ha sido un pueblo bien, o sea... No sé, pero yo no tenía tanta información así de Ecuador, ¿ya? Como decir, está en una crisis como esta, lo que está pasando, no. No, la verdad, nunca, nunca vi de eso. Y además, a pesar de que en un momento Colombia y Ecuador tampoco tuvieron una situación muy buena, cuando pasó lo de... ¿Qué es lo que es eso? Sí, lo de Juan Manuel Santos, que le tocó pedir asilo y todo este caos que hubo... Mira que nunca repercutió realmente en nosotros, de pronto, o en nuestros compatriotas colombianos en Ecuador, pues hasta lo que tengo entendido, no, ¿sí me entiendes? Entonces, ver este acto... No, yo no puedo comparar la crisis, lo que pasó en México, con lo que pasó en Ecuador con México, con Colombia. Ah, no, no es comparación alguna. Porque digamos que ahí se están rompiendo tratados que, o sea, que vienen desde... Vienen desde muchos años. Muchos años atrás. Y además que son la fase de la democracia mundial, de cómo se comportan, o sea, cómo deben ser los parámetros o alineamientos de un gobierno y otro en otros países, cómo se deben comportar, qué paso seguir, o sea, es como la destrucción de todo lo conocido, ¿sí me entiendes? Y con este acto, lo que dice el señor es muy cierto, es muy probable que se vayan muchas personas o inversores o... O sea, va a haber una desestabilidad. No, y mira aquí algo que se me estaba pasando, es que la embajadora de México en Ecuador dijo que se sorprendió con la decisión que tomó Ecuador, más cuando la declararon ya como persona no grata, ¿sí? Por el trabajo que se venía haciendo con Ecuador. O sea, fue de un momento... Sí, donde ella dijo que se venían implementando algunos proyectos como de cooperación, muy importante para Ecuador, donde ellos estaban ayudando. Y el señor dijo, México es el país que siempre ha ayudado a Ecuador. Y México siempre ha ayudado a los países... No se lo han necesitado. A todos, a todos. Mi muchacho, Dios los bendiga, así que... Bueno, mi muchacho, un abrazo, Dios los bendiga, los bendiciones, Lucy. Bueno, vamos a estar muy pendientes en comentarios, ustedes qué opinan del tema. La verdad, yo creo que ya se nos abrió un poco más... Sí. Ya se nos abrió un poco más la mente, ya sabemos mucho más sobre el tema y en relación al tema. Y, pues, ¿ustedes qué opinan de esto? Yo creo que no se justifica bajo ningún medio que haya pasado lo ocurrido, pero también es de considerar el proceso que ha venido atravesando el pueblo ecuatoriano y todo lo que va a sufrir tras estos hechos. Bueno, una beso. ¡Chau!